El Nando se está tirando al Samu en pareja, o sea, está muy fuerte. ¡Ramu! ¿Cómo sabes que me gusta así? ¡Estoy muy gay! ¡No pares! ¡Hay que remunerar la idea! ¡Ay, sí! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡No hay que dar! ¡Ah, sí, sí! ¡Y el quesito! ¡Cómo el lobo! ¡Venga, vente de la capa y ya está! ¡A la choba! ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo! ¡Igual no lo hacía! ¡Yo no lo hago así! ¡Igual no lo hacía! ¡No, pero me dijeron que dolía! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Fua! ¡Ya! ¡Ya, está pronto! ¡Un minuto! ¡Ah! ¡Un besito a ver! ¡Esto de que vamos a acabar! ¡En la noche! ¡Venga, el besito del final! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Es un buen trabajo! ¡Ahora por mí ya! ¡Aaah! ¡Nada! ¡Te pierdas caracillas! ¡Ah! ¡Un besito!